Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión pues únicamente a ver pongamos atención a ese icono de ahí para ver porque si no después va a ser complicado encontrarlo pero bueno vamos a hablar, no saben que vamos a ir de una vez, de una vez, corren, 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 ok no alcanzamos perdón por esa intro pero es que luego es difícil de encontrarlos, vamos a ver que dice dice sabías que el valor del parque es de 1.673.249 intentar aumentar esto a 1.700.000 dice que nos va a dar 60 créditos y que expira en 5 segundos ok esto lo vamos a cerrar como vemos ya expiró pero bueno esto ahorita lo vamos a ver únicamente lo agarré para que no lo perdamos por si no nos encontramos y no estar buscando uno al rato, ahora si quizá ya los haya confundido pero bueno ahorita les explico que es eso ok para empezar pues como vemos tenemos aquí en nuestro menú una nueva barra o un nuevo apartado que dice créditos para esto si le damos en más podemos comprar mediante rubux pues los créditos al igual que como se maneja el dinero los créditos pues como vemos no los dan o los podemos conseguir realizando misiones así como lo vemos ahorita en el intro que nos van apareciendo así al azar o este en los visitantes un iconito en color azul en donde pues aquellos que nos aparezcan así es porque tienen alguna misión y tenemos que ir corriendo este pues para poderlo alcanzar y agarrar la misión como vemos pues tienen un límite de 20 segundos así es que si no te apuras pues te caduca la misión y no pues no ya no se puede realizar ahora con estos créditos que más podemos hacer o más bien que podemos hacer con los créditos pues podemos comprar dinero como vemos aquí está el apartado de de este pues de comprar dinero mediante rubux y hasta acá abajo tenemos pues tradear créditos por moneda en este caso pues yo no tengo ningún crédito pero ahorita vamos a ver cómo conseguirlos ok sin hacer ninguna misión únicamente haciendo pues reclamando los por así decirlo ya que si no lo sabían pues tenemos aquí logros ya completados que en mi caso yo tengo todos los logros completados así que en teoría me deberían de dar todos los créditos que tengo pues por reclamar así que este sería lo principal serían los créditos resumido nos dan los créditos mediante emisiones nos sirve para comprar dinero y nos sirve para comprar también skins y máscaras y mejoras de algunas atracciones para empezar pues vamos a ver cuáles son las skins que podemos en este caso pues metieron aquí si nos vamos al apartado más bien si seleccionamos alguna atracción y nos vamos hasta abajo como vemos aparecen diferentes skins todas estas como les digo las podemos comprar mediante créditos en este caso pues está el octopus es un pulpo que pues nos va a costar tres mil de créditos acá si nos vamos al carrusel y nos vamos en la parte de abajo tenemos unos este otro que sería en color morado con algunos elefantitos que este nos va a costar doscientos dos mil quinientos créditos en este lado tenemos pues en la atracción junior que aquí tenemos ya un poquito más de variedad de pues de skin tenemos en tres más sería la oruga este dragón y como un avioncito o algo así todos estos igual van a costar créditos dos mil créditos este nos va a costar tres mil créditos y este nos va a costar igual tres mil créditos ya por último en cuestiones de skins según yo este pues sería este de la moto que éste tiene un valor de dos mil doscientos cincuenta créditos y pues así es como se gastarían los créditos de igual manera como vemos aquí nos aparece un rayito que para esto también nos sirven los créditos ya que podemos acelerar como que la producción del juego al doble entonces todo esto nos serviría para conseguir dinero más rápido sin embargo pues si nos costaría créditos entonces como vemos lo que nos dice es puedes comprar un aumento de ingresos doble con créditos cada vez que un invitado gaste dinero obtendrás el doble de la cantidad de dinero gas que gastaron cuando compre un impulso se aplicará a todo el parque actualmente cargado y se detendrá mientras el parque no esté cargado si lo compramos por dos horas nos costará mil cien créditos y si lo compramos por cinco horas nos costará dos mil trescientos créditos entonces pues comemos no sé qué tan qué tan conveniente sea obtener dinero así que obtener lo comprado pero pues es una manera extra de la que podemos obtener dinero más rápido para aquellos que quieran conseguir dinero el que quizá tengan muchos créditos que lo veo un poquito imposible porque si la verdad es que si son también miren ahí hay otra misión así es como nos aparece en esta vamos a seleccionar la no te me vayas ahí está a ver qué nos dice a ver a mirar aquí como hemos dice que tiene 30 segundos o sea esto tarda más no ya ya bajó dice y se estoy tratando de encontrar a gracia y puedes ayudarme a encontrar a gracia y caduca en 25 segundos en norte ya está caducando en 15 segundos y buenos en teoría pues sería una misión nos dan 60 créditos como vemos aquí pero vamos a cancelarla ahora este tipo de misiones como la vamos a completar para esto pues otra cosa que agregaron es este poder encontrar visitantes de una forma más rápida entre comillas y es mediante aquí este otro apartado que nos aparece aquí visitantes como vemos pues yo tengo 170 que ya cuando son muchos pues sí es difícil encontrarlos por lo tanto pues en este caso la misión era encontrar a gracia o algo así este y como vemos aquí abajo nos aparece el nombre el pensamiento el grado de felicidad y la locación o donde se localiza como vemos en este caso si hubiéramos aceptado la misión pues estaríamos aquí buscando el nombre de volada y ya nada más al final suponiendo que es esta persona le damos ahí en localizar y como vemos nos sale esta flechita verde en la parte de arriba en donde nos pues nos indicaría dónde está la persona en este caso pues estaba aquí muy cerquita y me llevo directamente a él así con cada una de las personas que queramos localizar ya sea para pues pues por algún motivo o por alguna misión esto es algo nuevo que que metieron y pues bueno a ver qué otra cosa metieron así esto de aquí como vemos pues ahora ya podemos nosotros entre comillas comprar ya que según yo no gastamos nada pero si podemos agarrar ahora nosotros igual los objetos que venden estas personas en los puestos y todos comemos al acercarnos nos aparece una letra efe que si le presionamos nos aparece hay un café que está medio raro no más en la animación de agarrarlo pero bueno aquí en cuestión del helado de igual manera lo tira la tira y nos vamos al de las pizzas al de estos como refrescos al de las papas los algodones de azúcar aquí las palomitas las hamburguesas no me aparece aquí aquí está que de igual manera parece que lo va a tirar este plano no se va a agarrarlo y ya por último pues tenemos el de las verduras y frutas o creo que yo según yo no son puras frutas perdón es que antes parecía que vendía jitomates pero ahora con la nueva actualización ya ya se entiende que son puras frutas también no había visto su sombrero se ve bastante bonito pero no es otro tema como vemos pues es lo que les decía ya tenemos en la opción de poder nosotros igual agarrar cosas aquí en estos puestos y pues bueno se ve se ve bastante buenos más lo hace lo hace más interactivo vamos a ver si no tiene nada a mira como vemos en todos los puestos pues podemos o más bien en todos los puestos y atracciones podemos acelerar lo que es la ganancia de dinero así que eso está bastante bueno que otra cosa a ver así otra cosa importante que se me olvidó decirles es de que para poderlo quitar si ya no lo quieren pues como vemos aquí abajo nos aparece la manita está de pues para poder quitar el ítem y como vemos a ella se nos quitó ahora en este caso lo que les comentaba en un inicio como lo hacemos para reclamar los créditos que ya teníamos desde un inicio gracias gracias a los logros que ya teníamos completados pues bueno yo no lo he abierto para estar esperando este vídeo así que bueno nos vamos aquí a los logros dice puedes reclamar créditos por completar logros y al lado nos aparece ya la opción de reclamar créditos en este caso pues como vemos al haber completado todo nos da al haber completado estas dos misiones nos da 200 en este caso también nos da 200 y nos da 300 500 800 que más que más que más en este caso no nos da nada no nos da nada no no aquí nos da 600 200 aquí no nos da nada 200 400 ok 400 600 aquí no nos da nada y por último no pues no creo que el último fue el de aquí arriba que sería el de 600 créditos entonces pues bueno si tú ya tienes completados en los todos o los que sean pues le puedes dar aquí a esta opción que dice reclamar créditos a ver vamos a darle cuántos créditos nos dan por tener todos los logros completados y como vemos nos dieron 4400 créditos está 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 muy bien para comenzar este a ver en qué nos los gastamos a ver dónde está aquí este nos va a costar 3000 créditos vamos a comprarlo y lo confirmamos ahora nos dirigimos aquí abajo y seleccionamos el skin como vemos ahí se quita todo y ahora sí nos aparece lo que es la skin nueva de él pues este este nuevo pulpo se ve bastante raro pero pero me gusta que tenga pues diferentes opciones de de skin a lo mejor no tiene mucho pero quizá después metal más también hay otras misiones como les digo así nos van apareciendo en todo el mapa entonces a la hora que lo vayamos viendo pues si quieres conseguir créditos esa es la manera pues en la que los puedes conseguir o si eres rico y tienes robux pues los puedes comprar con robux también decían las actualizaciones que en sí la actualización principal fue el 30 de marzo pero el a ver vamos a vamos a verificarlo aquí a ver a ver a ver no ya me estoy yendo muy abajo si la actualización principal fue el 30 de marzo pero hicieron una última actualización el 31 de marzo en donde ya nada más hicieron una corrección en los tiempos como vemos aquí dice cuando los invitados tienen una misión disponible esta misión ahora pertenecerá más tiempo no me acuerdo o más bien es que yo no entré cuando justamente salió la actualización pero me imagino que quizá duraba la mitad de tiempo no lo sé y quizás como se quejaron o le hicieron ahí una observación pues quizá por eso mejoraron o le aumentaron el tiempo para que no desaparecieran las misiones tan rápido ya que como les decía pues si no hablas inglés perfecto o no le entiendes por lo menos algo pues si es complicado determinar qué es lo que te está pidiendo exactamente la misión así que pues bueno está bastante bien que les haya que le hayan aumentado aunque sea un rango más pues bueno eso sería todo por la actualización de esta ocasión a mi parecer está bueno siento yo que se está haciendo buen trabajo quizá no es la actualización del año pero pues si ya por lo menos es un avance tener una que otra actualización como vemos han modificado los puestos en actualizaciones anteriores así que pues bueno lo bueno es que no han dejado este juego de actualizarlo no tiene actualizaciones tan 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 seguidas pero pues si ya si tiene actualizaciones de vez en cuando y eso pues bueno sea gratis y sin más espero que les haya gustado que les haya servido este vídeo esto sería todo de mi parte y nos vemos en un siguiente vídeo y uh no no ¡Suscríbete al canal!